izquierdo del teatro. Además, se le recomienda que las evacuaciones sean ordenadas desde la primera hasta la última fila y no detenga su caminar hasta llegar al punto de encuentro y seguro en el exterior del teatro. También comunicamos que al interior del teatro tendremos dos puntos de salud con dos botiquines, a cargo de Rocío Zurita y Cristian Bermeo, para la asistencia en caso de que se requiera. De antemano, anticipamos su gentil colaboración y que disfruten de este espectáculo. Gracias por su atención y que disfruten. Dos. Palabras de bienvenida por parte de la directora de Secundaria 1, María de Lourdes Chica. Buenas noches a todos. Es muy grato darles una cordial bienvenida a este evento tan relevante como es la Noche Cultural, tradición que por muchos años la venimos realizando en nuestra institución. El programa de hoy se ha logrado cimentar gracias al talento, creatividad y motivación de nuestros estudiantes, así como al esfuerzo y compromiso de todos quienes formamos parte del equipo de nuestro querido colegio. El tema de esta Noche Cultural realza y fomenta la tradición oral de la cultura ecuatoriana a través de sus leyendas más destacadas. Asimismo, durante esta presentación podremos observar la valiosa interculturalidad presente siempre en nuestra comunidad educativa. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. esperamos que disfruten el programa. Tres. Presentación de la Noche Cultural a cargo de Annelisa Cueva, presidenta del Consejo Estudiantil. Buenas noches autoridades del colegio, señor rector, docentes, padres de familia, compañeros, todos. Presidir el Consejo Estudiantil es una responsabilidad, un honor y un privilegio. Que junto a mis compañeros, a lo largo del periodo 2022-2023, ha constituido para mí una experiencia inolvidable en mi vida estudiantil. Llegamos con gran ilusión y un enorme deseo de colaborar y cumplir con el colegio alemán, sus autoridades y estudiantes. Por esto, con toda la alegría del mundo, les traemos hoy este proyecto del cual forman parte las clases desde la séptima a la doceava, y la comisión organizadora, que nos ayudó en todo este proceso. Agradecemos a las autoridades del colegio por brindarnos siempre su apoyo, y ustedes, padres de familia, por estar presentes en esta noche tan especial para los estudiantes del colegio. El tema principal de esta noche cultural será la presentación de lo que hemos denominado Leyendas del Ecuador. Entendiéndose por tal, aquel relato en el que se indica con precisión el lugar, sus personajes y los hechos. Tiene un fundamento histórico. Son anónimos de procedencia popular y transmisión oral. Este relato se ha ido perdiendo con el tiempo, hasta el punto de casi desaparecer. Por ello, hemos querido rescatarlo para el conocimiento de los estudiantes del colegio alemán. En estas leyendas del Ecuador, nos centraremos en aquellas que rememoran parte de nuestra historia para sembrar en los estudiantes ese sentimiento de amor por la patria. De manera que, de lograrse este objetivo, habríamos cumplido con el propósito de esta velada cultural. Sin más que agregar, damos paso a que comience esta noche cultural y esperamos sea de su agrado. Muchas gracias. Cuatro. Puesta en escena. Espero que disfruten del show. Gracias. 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 El docente pide que elijan seis leyendas para que sean representadas. No puedo verte triste porque me... Buenos días, estudiantes. Señorita Crespo, por favor, ayúdenme. Buenas noches, querido público. El día de hoy trabajaremos sobre las leyendas del Ecuador. En personal, mi favorita es la leyenda de la mano negra. ¿Alguno de ustedes conoce esta leyenda? ¿Público? Seguramente sí. La historia del niño de la mano negra se ubica en la época colonial de Guayaquil. Toribio y su familia eran muy religiosos, así como yo en las noches rezo para que mi esposa no me pegue. Pues... Y ellos tenían una devoción especial por la... Dijeron que iban a apagar las luces. Gracias. 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 La leyenda de la mano negra data de los tiempos de la época colonial de la ciudad de Guayaquil. En ese tiempo, los guayaquileños se veían afectados por la presencia de piratas. ¡Esta ciudad es nuestra! ¡Llévense todos! ¡Llévense todos! ¡Ahora llévense! ¡Ahora llévense todos! En la isla Puna, en el Golfo de Guayaquil, había una pareja muy devota. Mi Virgencita del Soto, ayúdanos por favor, que mi niño nazca con buena salud. Sí, Virgencita, ayúdanos por favor. El niño nació, se llamó Toribio de Castro Grijuela, sin embargo, nació sin su mano derecha. Con el paso del tiempo, el niño fue creciendo. Sus padres le inculcaron los valores. A pesar de que la familia tenía mucho dinero, no existían técnicas médicas ni los avances científicos para curar su afección. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya, mi excelentísima Virgen del Soto. Toribio era conocido como un muchacho generoso. La leyenda cuenta que un día se acercó un mendigo para pedirle comida al niño. Buenas tardes, ¿qué desea? Buenas, ¿me puede dar un poquito de comida, por favor? Claro que sí, ahora vuelvo con comida. Aquí tiene. Muchas gracias, yo te prometeré un regalo. Dan, de nada. A la mañana siguiente, Toribio despertó, pero... ¡Mamá, papá! ¿Qué pasa, hijo mío? Tengo mi mano derecha. Es negra. Tengo mi mano. Es un milagro, hijo mío. ¡Es un milagro! Como mencionamos al inicio, Guayaquil estaba asediada por piratas. Amigos, no podemos permitir que los piratas nos rueden nuestros tesoros. En 1587, Sir Cavendish llegó a la ciudad de Guayaquil y se enfrentó al pueblo comandado por Toribio. ¡Es Mauro! ¡ немée! ¡Es Leo Cavendish! ¡Es quehólo hizo el perrito que 행a por correo! ¡Es bueno! ¡No hayucha! ¡Es bueno! ¡Es BDA! ¡Ese es zona del eterno! ¡EFA de pero también hay Cyberd söyleyecher! Muerte a todo Llévense lo que puedan Esta ciudad es nuestra ¡No! ¡Esta ciudad es nuestra! ¡Aquí llegó a tu fin, Sir Cavendish! ¡Viva Guayaquil! ¡Ganamos! Después de muchos años Del fallecimiento de Toribio De Castro Grijuela, exhumaron Su cuerpo que estaba descompuesto Pero encontraron algo muy peculiar ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sigue intacta! ¡E increíble, te suceso! ¡Guau! ¡Es un milagro! ¡Es impresionante! Y esta es la leyenda de la mano negra ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. Durante la clase, cuando el profesor terminaba su explicación, un alumno propone hacer un viaje por la carretera visitando algunos lugares emblemáticos donde ocurrieron diferentes leyendas. Los tres están de acuerdo y llegan a la conclusión de realizar un viaje por el Ecuador recorriendo sus leyendas más conocidas. Gracias. 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 Bueno, buenas noches, siéntate por favor. Perdón. Estas horas de llegar, Daniel. Bueno, el día de hoy vamos a profundizar sobre una de las leyendas más populares de nuestra región, la Dama Tapada. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre ella? Yo sí he escuchado que ella siempre lleva el rostro cubierto. Muy bien. Yo también he oído hablar de ella, pero nunca la he visto. Ya. Hoy voy a explicar el contexto de esta historia. Se dice que esta dama siempre lleva el rostro cubierto y tiene un olor muy fuerte a flores. Busca venganza contra los hombres mujeriegos que alguna vez le hicieron daño. Los lleva hasta el cementerio y ahí los mata, mostrando su rostro cadavérico. Y su olor a flores pasa a ser un olor maloliente. Muy pocos hombres han logrado sobrevivir a esta leyenda y los que la hicieron nunca más volvieron a beber. Bueno chicos, eso es todo por la clase de hoy. Guarden sus cosas y pueden retirarse. Oigan, y si lo que nos dijo la Yesenia es verdad. Y si vamos a buscarla. Claro, vamos a buscarla. ¡De una! ¡Gracias! 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 Oigan, y si la dama tapada es real, ¿qué nos puede hacer? Nada, ¿qué te pasa? Es solo una leyenda. No te asustes, es solo una leyenda, tranquila. No hagan chistes así. ¿Y si la leyenda es real? ¿Escucharon eso? Creo que vi algo. Sí, huelen eso. Empezó a olor a flores. Yo también huelo a eso. ¿Y si la leyenda es real? Es verdad, eso nos dijo la Yesenia. Son demasiadas coincidencias. Estamos muy cerca del cementerio. Y hay un olor muy fuerte. Yo creo que la leyenda sí es real. Son solo eso. Coincidencias. No puede ser real. ¿Qué hacen aquí? Por favor, no nos hagas daño. No les haré daño, pero si encuentro al hombre que me lastimó, me desharé de él. ¿Qué hombre? ¿De qué estás hablando? Mi exesposo me fue infiel. Así que caí en depresión y tiempo después morí de tristeza. ¿En serio? ¿Y qué pasó después? Después, empecé a buscar venganza para que nadie sufra lo que yo he sufrido. Así es como hago justicia contra los hombres infieles. Gracias. 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 Buenos días chicos. ¿Qué les pasa? Me están preocupado, están pálidos y nerviosos, cuéntenme, ¿les pasó algo? Tuvimos curiosidad de la Dama Atapadi, por eso fuimos cerca del cementerio para tratar de encontrarla. Sí, la vimos, la leyenda irreal ¿Qué les pasó? ¿Están todos bien? Fue aterrador, tuve mucho miedo, pero por serte nunca quiso lastimarlo No, no puedo creer que sea aterrador Me dio mucho miedo, pensé que nos iba a matar La historia de la dama tapada siempre ha sido y será un misterio Qué bueno que todos se encuentren bien Pero de hecho hay otras viviendas ecuatorianas aún más aterradoras Lo más importante es que valoremos y mantengamos viva la traición oral del Ecuador A través de las diferentes generaciones Ya que forman parte de la identidad de nuestros pueblos Los estudiantes y profesores emprenden ahora un viaje para la Amazonía En donde todos conocerán aspectos de nuestra siguiente leyenda La que nunca llora Ya en terreno amazónico, el objetivo es encontrar el árbol de drago El árbol de drajo El outward El árbol de drajo Gracias por ver el video. La leyenda de la que nunca llora, nos transporta a las vastas y misteriosas tierras de la Amazonía, en donde una historia ancestral ha sido transmitida de generación en generación en un pequeño pueblo lleno de exuberante naturaleza y altas montañas. Gracias. 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 No me importa. Los dioses te castigarán por no apiadarte de una abuela y una madre. Jamás serás una de ellas. Vas a pagar con tu llanto. Gracias. Desde entonces en la selva creció una nueva especie de árbol medicinal al que se le hiera la corte para que sienta dolor y llore por la herida. Sáñiz. Gracias. Gracias. Azañiz. Gracias. alma atrapada de Sañi en la savia del árbol, calma el dolor y... Sañi lloró por eso. Sí, su alma finalmente se conmovió. Una matata, una forma de ser, Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así, ya que aprendí. Hakuna Matata, Hakuna Matata. De camino a su siguiente destino, la ciudad de Quito, pasan por el Cotopaxi. Se detienen por el tráfico debido a un accidente de un bus interprovincial. Entre los estudiantes, uno de ellos dice que conoce una leyenda relacionada con un accidente. ¿Sabes qué está sucediendo? ¿Por qué nos detenemos? No tengo idea. Creo que hubo un accidente. Ah, yo conozco una leyenda sobre un accidente. Es de una mujer que muere en vísperas de su matrimonio. Watt, watt. No te entiendo. ¿Me podrías explicarlo en alemán? Sí, claro. La leyenda trata de una mujer, que al comprar de su matrimonio de su matrimonio de su matrimonio. Desde que se pasan muchos de los incidentes de su matrimonio a la estrope de su matrimonio, aunque la familia para su matrimonio un cruz en la cara de su matrimonio. Ah, ya se ha entendido. Gracias. Claro, todo bien. Vamos, vamos. Ya va el tráfico. Gracias. Era una tarde tranquila en la carretera. Dos buses se acercaban uno al otro en direcciones opuestas. Los conductores llevaban a sus pasajeros a salvo a sus destinos, sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! Los buses se estrellaron entre ellos, causando pánico entre los pasajeros y los conductores. Maldita sea, ¿por qué no viste por dónde ibas? Yo, tú eres el que venía desde la colina. ¿No viste a esa mujer en la carretera? ¿Mujer? ¿Qué mujer? Yo no vi nada. Había una mujer en la carretera. Luego de que el terror inicial, ocasionado por el accidente, disminuyó, rescatistas y policías aparecieron para asegurar la seguridad de los sobrevivientes. Muy buenas noches, caballeros. ¿Podrían informarme qué es lo que sucedió? Buenas noches, deberíamos entrevistar a los sobrevivientes para ver lo que sucedió. Disculpe, ¿nos podría ayudar con los detalles del accidente? Sí, claro. Se calculan 14 muertos, 20 heridos, entre ellos 8 con heridas leves. Muchas gracias por la información. Ahora pasemos a las entrevistas. Buenas noches, caballero. ¿Podría informarme qué es lo que pasó aquí? Por supuesto. Fue una experiencia terrible. Recuerdo que hubo una luz destellante en medio de la carretera y de repente todo se volvió oscuro. Yo la verdad no me acuerdo de mucho. Estaba viendo por la ventana y después todo se hizo negro y me desperté y no sé qué pasó. Yo venía manejando tranquilamente y apareció una mujer en la carretera y tuve que girar y choqué con el otro bus. Bueno, muchas gracias por la información. Sé que este pudo haber sido un suceso bastante traumatizante para ustedes. Gracias por la cooperación. Pero esta aparición no era algo novedoso, ya que han existido varios reportes sobre ella en accidentes del pasado. En cada reporte había una similitud. Una mujer puesta un vestido de novia, el cual aparentaba estar roto y dañado. Aparecía en medio de la carretera ocasionando las tragedias. La historia de esta aparición data hasta los años 1960, cuando conseguir un vestido para un matrimonio no era tan sencillo como lo es hoy. Ay, amo este vestido. Creo que este voy a llevarme para la boda. Ay, sí, es hermoso. A tu prometida le va a encantar. Sí, está precioso. Me encanta. Perfecto. Entonces, ¿nos subimos al carro? Vamos. Señoritas, licencia y matrícula, por favor. Ay, eh, un segundo. Solo busco los documentos. Me los lleva mi auto, por favor. ¡Cuidado! ¡No! ¡No! La familia de la novia y el prometido estaban destrozados por su pérdida. Entonces, vestidos de sombrío negro, plantaron una cruz en el filo de la carretera. Dios, ¿por qué me arrebataste a mi hija de mis manos? Nunca estaré completo otra vez. Nunca me dejarás de verdad, amada. Porque siempre te llevaré mi corazón. Se dice que a partir de ese día, las tragedias dejaron de ocurrir. Y desde entonces, cuando ocurrió un accidente de tránsito, es de costumbre plantar una cruz en el filo de la carretera donde ocurrió el accidente. ¡No! 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 El tráfico se disuelve. Los estudiantes continúan con su viaje hacia la ciudad de Quito y en el camino deciden hacer una parada en la famosa iglesia de San Francisco. Sí, sí, sigo, sigo, sigo. ¿Dónde estamos? Mira, ya estamos en Quito. Esta es la Plaza San Francisco. ¿Sí? ¿Estás bien? Mira ese ladrillo. El Hergut Schneider nos contó sobre la leyenda de Cantuña. Esto debió haber pasado aquí. ¿Esa iglesia que falta el ladrillo? Vamos, vamos. Allá, si estoy bien. La considerada primera leyenda del Ecuador, la leyenda de Cantuña, o también conocido como la leyenda del atrio de San Francisco, relata la construcción de esta peculiar iglesia ubicada en el centro histórico de Quito. La construcción de esta iglesia fue encomendada durante la época colonial a un indígena llamado Cantuña. Gracias. 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 Buenas noches, Jodoco. Espero que estés al tanto de la situación. El rey necesita personal y tiene un proyecto que será generosamente pagado. ¿Y en qué consiste aquel proyecto? De nada más y nada menos que una iglesia. La más maravillosa que las manos del hombre pueden hacer. Mi aprendiz Cantuña podría hacerlo, ¿no es así? Sí, así es. No lo sé, el rey está muy exigente y la quiere dentro de seis meses. No, puedo hacerlo. Reuniré a mis mejores hombres y tendremos lista la iglesia para cuando el rey lo desee. Espero que así sea. Hasta eso, nos veremos, Cantuña. De esta forma, Cantuña aceptó el reto del español y se propuso a construir la iglesia. Más no sabía de los tiempos que se venían. Cantuña logró reunir a un grupo de pueblerinos para empezar con la construcción de la iglesia. Amigos míos, el rey de España nos ha pedido que construyamos una obra de arte aquí en Quito. Quiere que se construya una iglesia. Tenemos corto tiempo, así que tenemos que empezar ahora. Tienen que dar lo mejor de sí mismos, así que ¿podemos hacerlo? Quiero contarle, hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Dice así. Dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó. A punto de acabarse el plazo, la iglesia estaba casi lista, pero como sabemos, siempre hay calma antes de la tormenta. Amigos míos, reúnanse, por favor. Están todos haciendo un muy buen trabajo. A este paso terminaremos la iglesia para cuando el rey lo pidió. No puede ser, está empezando a llover. Cúbranse todos, van a venir una tormenta. No puede ser. No puede ser Quedó todo destruido No puede ser Me llevarán a la cárcel Cantuña ¿Es esto todo lo que tienes? Si no terminas la iglesia Para antes del amanecer Despídete tu libertad Serás enviado a prisión ¿Y ahora qué haré? Permíteme presentarme Soy rico y de muy buen gusto He estado aquí por muchos, muchos años He tomado la fe de millones de hombres Pero he venido aquí para ayudarte Diablo, ¿qué puedes hacer tú por mí? La iglesia debe estar construida para mañana en la mañana Fácil Si yo consigo construir tu iglesia Para el tiempo que me pides Me darás tu alma ¿Te parece un trato justo? Está bien, mi vida depende de eso Gracias ¡Gracias! 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 Cantuña, viendo el desastre que está causando Decide pedirle ayuda a Dios No, esto es increíble En serio, la acabó Por favor, Dios Me pongo de rodillas ante ti Ayúdame Hijo mío, he venido a salvarte Así de entre los cielos se hizo la luz Liquidando unos pocos demonios Y enviándolos de regreso a sus tierras oscuras ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Ay, Cantuña, Cantuña, ¿no ves? Está lista. Deberás entregarme tu alma. No, diablo, no es así. No has cumplido con tu parte del trato. En realidad, la iglesia no está lista. Ahí puedes ver que está lista. No, no es así. Cantuña mantuvo un ladrillo escondido. Era el único que faltaba para completar la iglesia. Eso significa que el trato no se puede cerrar y el diablo no puede reclamar su alma. No puede ser. Me las pagarás, Cantuña. Volveré por ti. Así es, diablo, te gané. La iglesia de San Francisco se veía tan esplendorosa como hoy en día. Sin embargo, aún queda un espacio sin llenar. Gracias. 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 Que rico, ha sido un restaurante de comida típica. Yo quiero pedir papas con cuero. Yuya, picancho y hornado. Miren, tienen tripa mishki. Mis papás me contaron una leyenda de este plato. Ah sí, la de María Angula. La de la niña que necesita conseguir tripas, pero por despistada se tiene que ir al cementerio. Gracias. 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 María Angula. María Angula. María Angula. Cuando iba por el camino con su canasta para las compras, se encontró con su amiga Rosita. Hola, Rosita. Hola, Rosita. ¿Por qué estás con tanta prisa? Es que sabes que el negocio hoy día estaba buenísimo y mi mami me mandó a comprar más tripas. Gracias. Pero mejor quédate un rato jugando con nosotras. Ya, pero era solo un ratito. Sí, un rato. Ya. María se olvidó del consejo de su mamá y se puso a jugar rayuela con su amiga Rosita y otras más. Uy, qué mala que eres. Minutos después, con la plata que le dio su mamá, se compraron muchas golosinas. Vamos a comprar golosinas. Mi mami me dio plata y qué bestia, me muero de hambre. Ya, vamos. A vender. ¿Qué quiere, mi hijita? ¿Será que tiene unos caramelitos? Estoy aquí con mis amigas y me muero de hambre. ¿Cuántos querrá? Ya debe toda la funda. Sería un sucre, mi reina. Ya. Gracias, Bessi. Ya nos vemos. Momentos después, María se dio cuenta de que el tiempo había pasado y que ya no tenía dinero ni tripa. ¿Qué pasó? No, me acabé todo el dinero. ¿Cómo voy a comprar las tripas? Mi mamá me va a matar. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya nada. Voy a ir al cementerio. No digan a nadie, pero... Ok, corre. Efectivamente, María Angula se dirigió al mencionado camposanto y profanó la tumba abriendo las panzas de los difuntos. ¡Ah! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Es responsable para toda la organización, para todo el programa y creo que fue muy impresionante y fue eso un aplauso fuerte. Gracias. 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 De nuevo, muchas gracias por el excelente trabajo de ellos, de los estudiantes, de todos los profesores y también a ustedes y recordamos a eso. Gracias. 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 Agradecemos. Ahora nos acompaña la señora Susana Salas, miembro del Comité Central de Padres de Familia. Buenas noches con todos Muchas gracias por su presencia esta noche aquí Y claro, no podíamos dejar pasar esta oportunidad para A nombre de todos los padres de familia de nuestro querido colegio Agradecer y felicitar por supuesto a nuestros grandes actores De esta noche que son nuestros hijos Pero nada de esto hubiera sido posible sin por supuesto El apoyo de sus cinco grandes héroes Sus profesores Que quisieran nuevamente recibirles con un gran aplauso Porque realmente se lo merecen Por favor recibamos nuevamente A María de Lourdes Chica Manuelito Quesada Por favor Nuevamente vamos a Hacerles entrega de un presente A nombre del Comité Central de Padres de Familia Muchas gracias nuevamente Quisiera leerles la tarjetita que nosotros pusimos en estas plantas Que las semillas que plantes hoy Sean las flores que crezcan mañana Estimados profesores, muchas gracias por ayudarles a crecer a nuestros hijos Gracias Aplausos 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 Muchísimas gracias nuevamente Gracias, gracias Aplausos 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 Ahora invitamos a todas las clases para la foto general Aplausos 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 Gracias. Gracias.